Por ahí se rumora, mis fuentes me dicen que el hijo que espera Grimes, este nuevo ser humano que está esperando esta artista Grimes, es el hijo también de Elon Musk, quien es su actual pareja al parecer, que, bueno, que sorpresa no tanto, ¿no? Porque ya sabemos que le estaban saliendo, pero pues va a ser algo así como, puede ser o el anticristo o el nuevo presidente, el primer presidente de la primera comunidad humana en Marte, de la nueva civilización humana. Esto obviamente no es un canal de chismes, no tanto, pero es que qué bueno, qué bueno que dos personas así están juntas, todo mundo anda diciendo que la va a echar a perder este billonario, multibillonario, y que el genio de la humanidad, y que no sé qué, pero la verdad es que, vean una biografía, o sea, vean sus documentales, Elon Musk es una de las personas con más ética de trabajo, tan más agresiva, tan más fuerte, que de verdad ha luchado muchísimo, que se esfuerza mucho por ayudar a la humanidad, y Grimes últimamente, sobre todo, bueno, no, siempre ha sido su propia artista, siempre ha sido su propia productora, siempre ha buscado crear ella misma su música, y Miss Anthropocene marca un nuevo cambio, una nueva era en la música de Grimes, porque evidentemente su música ha dado un pequeño giro, un oscuro tal vez, pero no sé si se mantenga así por siempre. En el 2018, había dicho que ya no iba a sacar ningún disco, ninguna producción con 4AD, básicamente que se habían sacado de onda, posteriormente, bueno, dijeron que iba a sacar, bueno, dijo que iba a sacar dos discos, eventualmente voy a sacar dos discos, dijo el primero con 4AD, y uno más oscuro, este disco la verdad es que sí suena un poco más oscuro, dentro de los parámetros del synth pop de la música que hace Grimes, pero, pues decía, quién sabe si suene más oscuro el siguiente, pero bueno, vamos a lo que nos toca, este pedazo de álbum. Este disco es una combinación rara, estaba siendo creado desde el 2018, decía, desde que ya tenía planes de sacarlo con 4AD, básicamente todo el disco era un tanto oscuro, pero ha venido a mezclarse con ciertos elementos de luz, por ejemplo, los temas, el tema del embarazo, so heavy, I fell through the earth, es una canción sobre todo lo que implica, o lo que debería implicar, muchachos, el embarazarse, el decidir embarazarse, sobre todo obviamente para las mujeres, porque no es nada más el compromiso físico y psicológico, sino todo lo que implica el, como dice Grimes, soltar el ego, básicamente, condicionar de alguna manera la carrera, la carrera musical, la carrera artística, de una mujer así, pues siempre va más fácil para nosotros, para los hombres, porque de alguna forma, aunque no nos desentendamos por completo, que obviamente muchos no lo hacen, sí nos terminamos desentendiendo un poco. Desde el nivel físico es obvio, pero pues no tenemos ahí los procesos mentales, físicos, químicos, por los que pasa una mujer, y Grimes pues habla mucho de esto en este disco, me parece que ese juega un papel muy importante, y ese embarazo también va a decidir gran parte de la dirección futura de la música de Grimes. A pesar de que Miss Claire Elise Boucher había dicho que Miss Anthropocene era un disco conceptual, es un disco conceptual sobre esta diosa con forma humana que controla el cambio climático, la verdad es que tiene varios parches por ahí que no tienen demasiada conexión en general con la historia conceptual del disco, por los cambios que he dicho, por los que ha pasado, y por ciertos temas que ha incluido extras, como Darkseid, que básicamente surgió porque este beat tan bueno se lo hizo Grimes a Lil Uzibert, que fue un cliente que no pagó, que pidió el trabajo y nada más hizo que gastara dos semanas de su vida, no pagó y pues se quedó ahí, la verdad es que sí suena bastante gangsta, bastante fuerte, y dijo pues voy a llamar a otro rapero, otro rapero que en este caso es Aristófanes Pan, una rapera taiwanés que rapea básicamente sobre la muerte, sobre el suicidio de un amigo suyo, así que incluso sin quererlo, quizás sin tener la intención total de hacer un disco oscuro en su temática, pues termina incluyendo temas que hablan sobre la muerte, The Lead Forever de alguna forma sigue hablando sobre la muerte, en este caso sobre la aversión al uso de drogas, al uso de drogas duras, sobre todo que Grimes siempre ha promovido un poco, porque bueno precisamente muchos de los artistas están preocupados por cómo siempre, pero no ahora, sino siempre han muerto artistas víctimas precisamente pues de estas adicciones, la noche en que Lil Peep murió, Grimes escribió o terminó de escribir esta canción, la música pues es muy buena, es Wonderwall, no, no es cierto, todos lo están comparando con Wonderwall, solo comparten en realidad un par de progresiones inevitables en un sistema tan, pues tan cortito por así decirlo, de nuestra música occidental, la guitarra acústica y la voz visceral, cruda de Grimes, aquí se deja sentir, es un pedazo de canción, me gustaría muchísimo que sacara un EP por lo menos acústico, va contra todo lo que hace, porque además es arte también lo que hace, es el estar poniendo pistas y pistas y pistas sobre su voz, el de repente ya saben, los que editan, de repente recortar un trozo de tubos, una simple palabra y aplicarle reverb, ahora aplicarle a otra delay y volver a copiar y jugar con ella y bajarle para que no se sature, es arte realmente, pero también esta parte acústica es preciosa y precisamente le sigue dando un aire un poco más, no sé si lúgubre, pero por lo menos un poco más serio, un poco más sobrio, un poco más oscuro en general, pues sí, Violence finalmente toma este tema del cambio climático de los humanos, es una canción de un amor que alguien le expresa a otra persona, pero que sabe que le hace daño, siendo ese alguien la tierra y la otra persona, pues la humanidad, el beat, me hubiera gustado más que lo produjera ella, está producido por I underscore O, I O, y sí es mi menos favorita del disco, por lo menos musicalmente hablando, aunque no me gusta leer reseñas o escuchar reseñas de otras personas, porque siento que se contamina un poco mi juicio, es inevitable con artistas tan grandes como Grimes, no googlearla, googlear las letras de una canción y que te salgan ahí, luego luego las reseñas de los medios más importantes, y muchos de los medios más importantes decían que el disco se cae hacia la segunda mitad, y qué bueno que no les hago caso, porque la segunda mitad de este disco es cuando empieza lo sabroso, el 4AM, este pedazo de canción, la verdad es que es buenísima, con estos toques como hindús, bueno indios, porque no todo lo que utilice el modo eólico menor, que no suene como estas variaciones de la India, pues no todo guarda una relación con el hinduismo, así que indias propios de la India, pero además no solamente estos instrumentos como rústicos, sino además los beats electrónicos que usa Grimes, pero que están como ambientados en el futuro, porque esta canción va a estar ambientada en el futuro, en este futuro distópico de Cyberpunk 2077, donde ella le da voz, le prestará vida a Lizzie Greasy, Lizzie Weezy, no sé, Greasy, ojalá salir a este personaje de Keanu Reeves, no es un jugador jugable, valga la redundancia, pero creo que también es un sueño de Grimes, el que una gamer pueda ver su personaje, y además prestarle la música, y además siendo una música tan buena, New Gods es una canción que me queda corta, literalmente, es una canción muy buena, con una atmósfera casi de ritual, con estas atmósferas que crea el sintetizador, casi como de un órgano, las variaciones de la voz de Grimes, clamando por la ayuda de nuevos dioses, estas, una batería intermitente, casi acuosa, y el final de la guitarra, apenas, muy sutil, apenas perceptible, sí se acaba demasiado pronto de nuevo, eso es también otra cosa, que sí se le puede recriminar un poco a Grimes, este disco, aunque todavía está bajo una disquera, bajo 4AD, se da un poco más de libertad, desde repente tiene canciones de 6, 7 minutos o más, y pues, New Gods sí se antojaba, que tuviera un poco más de longitud, ojalá y para el siguiente disco, ya sin las ataduras de la disquera, pues pueda, explorar un poco más estos paisajes sonoros, luego viene My Name Is Dark, mi segunda canción favorita del disco, es un pedazo de canción también esta, ya sé que he dicho muchas veces que es un pedazo de canción, pero todo el disco es muy bueno, estos grititos casi arrastrados, como decía, estos tracks que tiene que estar editando parte por parte, Grimes dice de esta canción, My Name Is Dark, que le tomó unas 100 horas acabarla, se nota el trabajo la verdad, porque está cuidado cada elemento, no se nota sobresaturado, a pesar de que hay momentos que por la misma intención de la canción, necesita de repente elevarse, no solo en decibeles, sino en conjunto de elementos, no te satura, no te aburre, y me recuerda mucho al amo de Bring Me The Horizon, y me recuerda también, porque Grimes participó en ese álbum, tan poco valorado, pero creo que estarán de acuerdo en que, lo que se le juzgaba en su momento a Bring Me The Horizon, que era que estaba traicionando a los géneros que los crearon, y lo que se le puede decir, o que lo que muchos críticos le dicen a Grimes, que está traicionando a los géneros que la crearon, pues es ya cosa del pasado, porque en realidad, como decía, esta es una década en la que los géneros se van a quedar atrás, y creo que Grimes es una muestra de que también las disqueras se van a quedar pronto atrás, y la verdad es que música nueva, como la de Grimes, la de Bring Me The Horizon, demuestran que, pues ya están más allá del rock y del mal. ¿Y cómo le cambia la voz? ¿Cómo es capaz de modular su voz? No solamente tras los efectos post-producción, sino por la crudeza de su talento, de My Name Is Dark, a You'll Miss Me When I'm Not Around, completamente oscuro, y es curioso también que las canciones, los tracks más oscuros, vengan de los tracks menos saturados con elementos electrónicos, el oscuro es de nuevo, dentro de este synth pop, si todavía se le puede llamar así. Y esto continúa en Before The Fever, que sigue sonando sombría, hechizante y pesadamente seductora, a pesar de ser una canción de amor, de pasión, pero también a veces el amor es así, sombrío, hechizante y pesadamente seductora, así que está bien. Y Doru, I adore you, I adore you, cierra el disco de una manera magistral, y la he escuchado solamente unas 3, 4 veces, pero creo que se está convirtiendo en una de mis favoritas de Grime, si no es que la más, una de mis más favoritas estaba en Visions, Sinfonía, Sinfonía 9, Sinfonía 9, y es que a mí personalmente, I adore you, se me hace una canción de amor propio, una declaración de amor propio, muchos decían que era para Elon, muchos decían que era para algún artista del que estuve enamorada antes, Grimes dijo en alguna declaración que estaba escrita para un artista que ella admiraba mucho, un sick artist, pero me parece que es una declaración de este nuevo heterónimo que ha creado, que es Miss Anthropocene, para ella, o viceversa, que ella se la está cantando a Miss Anthropocene, porque el disco en realidad no puede parecer como este tema que nos dice del cambio climático, más que un par de canciones, pero recordemos que el antropoceno, pues es evidentemente la era del hombre en las eras geológicas de la tierra, incluyendo pues la era nuclear y demás, la era donde el hombre aparece, evoluciona o se crea, y literalmente Grimes, como las mujeres que pasan por este proceso ancestral y sagrado, está en un proceso precisamente de crear humanidad, entonces me parece que Miss Anthropocene está más pensado en ella, como un ser que da vida, y desde ese punto de vista, este es como el último regalo que se puede hacer antes de entregarse por completo a ese proceso, Miss Anthropocene es como le canta, ya sea Grimes a ella o Miss Anthropocene a Grimes, no te puedes rendir, no puedes estar triste, tú haces mi música favorita, por eso es que, de por sí la música es muy buena, pero por eso se me hace también la mejor canción de Grimes. Un par de toques muy interesantes, muy bonitos, es primero que ella toca el piano, la mayoría de los instrumentos, como las guitarras, no las toca ella, sino que son pistas de programas, son samples electrónicos, pero el pianito se puede notar, uno puede deducir que sí es algo artesanal, porque se pueden deducir de repente súbitos cortes de un par de acordes, de repente como que se equivoca y lo quita antes los dedos, pero es bonito eso, porque precisamente al ser una declaración de amor, ya sea propia o demás, o para alguien más, pues obviamente si lo haces con tus manos así tal cual crudo, pues evidentemente adquiere un sentido mucho mejor, mucho más profundo, obviamente tiene la parte electrónica que no puede dejar de lado, porque después de todo es una canción que habla, ya sea hacia ella o de ella, pero como artista o como la artista que ha sido, hacia la mitad de la canción, hace un poco de, se va a la parte de, hasta me emociono, se va al registro bajo de su voz, un registro al que no había llegado quizás desde la faxa, desde el Visions también, que decía es uno de mis discos favoritos con esta canción, Symphony of Nine. Y así termina el quinto disco de estudio de Grimes, Miss Anthropocene, está también la versión deluxe, que trae unos 4 o 5 remixes, aquí la verdad es que los remixes casi siempre los dejamos fuera, a menos de que sean de plano algo muy, muy notable, pero pues hasta ahí termina. Decía que se ve difícil que saque un disco más oscuro, oscuro, experimental después de esto, porque pues evidentemente a pesar de que en el 2018 pensaba de una manera, pues ahora tiene literalmente una nueva vida, que por la que cuidar, por la que crear, así que quizás se venga algo más luminoso, algo como el Art Angels quizás, y pues todos nos transformamos, todos los seres humanos, los seres humanos nos transformamos cuando nos acercamos a alguien más, estoy seguro que de esta relación con Elon Musk, pase lo que pase, saldrá algo mejor, algo bueno para Grimes, para su música, porque pues finalmente los dos son grandes artistas, y pues grandes personas, a pesar de que no los conozco, pero se ve, se les nota a los muchachos. Como decía, me hubiera gustado que trabajara un poco más en la completud del disco como arte conceptual, ya sea hilando un poco más las historias, ya sea extendiéndose un poco más, ya sea experimentando un poco más, me quedo con un poco de ganas, pero también entiendo que son parte de las cadenas, de las últimas cadenas que le pudo poner 480, antes de liberarla de sus contratos, literalmente, no sé si supere al Visions en mi jerarquía de la discografía de Grimes, pero sí es un enorme disco, conforme lo vaya escuchando más seguramente se irá haciendo más favorito, y me quedo con Aidorio, que seguramente obviamente estará en lo mejor de la música de febrero, esto ha sido todo de momento, y hasta la siguiente.